Buenas tardes, soy el Dr. Jetsael Sánchez Martínez, director del Hospital General Regional Dr. Guillermo Soberón Acevedo, en Coyuca de Catalán, Estado de Guerrero, zona Tierra Caliente. Quiero poder ocupar este video para dirigirme a nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Césia Salgado Pineda, manifestar que hace 40 minutos me dirigí al puente Miguel Aleván, que desde el día viernes está bloqueado, esto ante la necesidad de poder recibir unos insumos para la primera campaña regional de cirugías de cataratas. Me refiero a aguas inyectables, solución inyectable, que es lo que se está requiriendo. Es por ello que me acerqué al puente Miguel Alemán, en donde tuve la oportunidad de saludar amigos ganaderos, amigos comerciantes, transportistas, gente honorable que está ocupando ese espacio y bloqueando el acceso al municipio. Ellos me manifestaron al momento de saludarlos, que están ahí como manifestación a los saqueos arbitrarios y al abuso de autoridad de parte de la Fiscalía del Estado. Esa es su causa, eso es lo que me manifestaron y aprovecharon también para solicitarme como director de este hospital la atención de algunos pacientes. Lamentablemente, en este momento, ya a más de 48 horas del bloqueo, nos es sumamente muy, pero muy complicado poderlos otorgar. Es lo que yo les manifesté e incluso estamos con nuestros insumos a punto de colapsar. Nos es sumamente muy, pero muy complicado poderlos otorgar. Es lo que yo les manifesté e incluso estamos con nuestros insumos a punto de colapsar. No tenemos medicamentos, no tenemos los insumos básicos para poder realizar procedimientos. Asimismo, también les manifesté que no podemos otorgar la atención porque no contamos con médicos en este momento. Lamentablemente, más del 80% de la plantilla de nuestra institución son de fuera del municipio de Coyuca de Catalano, incluso fuera del Estado. Tenemos médicos especialistas del Estado de México o de la Ciudad de México que no han podido llegar a nuestro comio. En este momento, nuestro único ginecólogo se colapsó después de cuatro cesáreas, de que hay una pendiente y tenemos una embarazada de 14 años de edad afuera sin poder atender en este momento. Es una situación preocupante, muy preocupante, en el que lamentablemente estamos colapsando en este hospital. Es por ello que reitero la solicitud a nuestra gobernadora, la maestra Evelyn César Salgado Pineda, a nuestra secretaria de Salud, la doctora Airey Vález Castro, para su pronta intervención. Y esperemos que también pronto se resuelva y se escuche a la población honorable que está ahí en su punto de manifestación y en el que nosotros estamos dando lo mejor de sí. Estoy acompañado con mi administradora, con mi subdirector.